Sean bienvenidos amigos y amigas a una nueva información, vamos a platicar de información de última hora Platicaremos en torno a como organismos autónomos quisieron verle la cara al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Pero que pasa, les pusieron un freno, les pusieron un revés a estos organismos autónomos en casos como lo es Bancico, en casos como es la COFESE Y que pasa el día de hoy, que la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, les dio un pequeño jalón de orejas Les digo, ¿saben qué? ¿Quieren ganar más que el presidente de la república? ¿Quieren verle la cara a los mexicanos? No va a ser así Ya tenemos la resolución final, no se salen con la suya y se van a tener que adecuar a las nuevas medidas Lo vamos a analizar por supuesto en este video, quédense con nosotros, siéntese, acomódese y relájese Estoy seguro que esta información te va a interesar Vamos a arrancar rápidamente con la información Y amigos, ¿qué es lo que tenemos rápidamente aquí en pantalla? Les tenemos la nota Porque organismos autónomos como lo es el caso Bancico, el IFETEL y por supuesto COFESE Han estado bastante polémicos, ¿por qué? Porque han dicho, es que ¿cómo es posible que nosotros estemos ganando mucho menos que el presidente de la república? ¿Cómo es posible que estemos ganando menos de 108 mil pesos mensuales? ¿Qué pasa? Y hay que recordar rápidamente este caso, lo veíamos con el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hay que recordar que llegaba el presidente de la república y decía, a ver, yo voy a ganar 108 mil pesos mensuales Ahora, si los organismos autónomos también quieren hacer bien las cosas, quieren también aplicarse conforme a la constitución Vamos a tomar medidas y cartas en el asunto Tenemos en pantalla Pérez Dayán, invalida artículos que fijan el tope salarial a funcionarios La Suprema Corte, de la mano de estos ministros corruptos, en el año 2018 No dejaron al presidente de la república aplicar esta ley de remuneraciones Hay que recordar que le pusieron el pie al presidente de la república y no lo dejaron, por supuesto, avanzar en este tema ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Y qué se está platicando en estos instantes? Se los tengo en pantalla, esta es una muy excelente noticia Y un duro revés para estos organismos autónomos Bancico, Elifetel y Cofese no podrán ganar más que AMLO La Suprema Corte de Justicia de la Nación Niega sus pensiones Pero vamos a ver, ¿cómo se da? Gracias a la nueva ministra de Suprema Corte de Justicia de la Nación Que si bien muchos pueden decir Es que esa llegada de Andrés Manuel López Obrador es que cercana al presidente de la república A ver, amigos, lo está justificando Está realmente dando datos claros de por qué no se debe sacar provecho estos organismos A con lo que tienen que ganar Se tienen que conformar Conforme a la constitución y tienen que cuadrarse, perdón Conforme a las normas Vamos a ver la información que es bastante interesante Se quedaron con las ganas Tras aprobarse la ley de remuneraciones El año pasado varios organismos autónomos Se inconformaron por la medida Y presentaron amparos para evitar Que con la entrada de dicha ley Se les impidiera ganar menos que el presidente Hay que recordar que si bien esto se aprobó ya Precisamente en el año 2019 Hay que recordar que llega Andrés Manuel López Obrador en 2018 Y le meten el pie Le dan duro al presidente de la república Esto sí, le dan un revés Pero no se quedaron tranquilos estos organismos Miren, organismos descentralizados Presentaron amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sin embargo, este les fue negado Vamos a ver de quién se trata Así que el Banco de México El Instituto Federal de Telecomunicaciones La Comisión Federal Perdón, de Competencia Económica Se quedaron con las ganas Y no podrán ganar más que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Ustedes dirán ¿Quién llevó a cabo todas estas medidas? ¿Quién llevó a cabo todo este procedimiento? Aquí se los tengo en pantalla La encargada de negar las suspensiones Fue la ministra Yasmín Esquivel Mosa Quien dejó claro que Los organismos autónomos No podrían Sueldos superiores A los 108 mil pesos Que obtiene el mandatario federal Y ese con esta medida El sueldo de los funcionarios De los órganos Descentralizados De las administraciones públicas federal No deberán exceder el salario Que recibe el presidente De la república Ahí está Lo señala puntualmente 108 mil pesos mensuales Si te quieres Ir un poquito más para arriba Si quieres ganar 150 Si quieres ganar 200 mil 250 mil Como si lo hacían en tiempos De Enrique Peña Nieto De Felipe Calderón De un Vicente Fox Si se quieren salir con la suya Si quieren seguir ganando más Que el presidente de la república Van a haber consecuencias ¿Por qué? Porque ya se aprobó Esa ley de remuneraciones Ahora sí Hay alguien Quien quiera hacer bien Las cosas al interior De la suprema corte ¿Quién es esa persona? Ahí la tienen ustedes en pantalla Yasmín Esquivel Mosa Quien es la nueva ministra De la suprema corte De justicia en la nación Se ha hablado bastante De esta nota Perdón Si bien no ha generado Bastante ruido Yo no sé si esta nota Ustedes la habían observado En distintos espacios Pero sí Se dio a conocer Desde el día de ayer Que la suprema corte Le había negado Finalmente Estos privilegios A Bancico Al Instituto Federal De Telecomunicaciones Y a la COFESE Estuvimos hablando también El día de ayer Del tema del INE Platicábamos Como los consejeros Del Instituto Nacional Electoral También Perdón Están envueltos En la polémica Como consejeros del INE También Pueden Obviamente Caer En investigaciones Se los tengo aquí En pantalla Inicia la investigación A consejeros del INE Por posible daño patrimonial ¿Qué pasa al interior del INE? Decía Lorenzo Córdoba Decían los consejeros Pues yo voy a seguir ganando Mis 190 mil pesos mensuales Mis 250 mil pesos mensuales Y a mí no me van a hacer nada Yo tranquilito A mí me están haciendo los favores Yo me arreglo Con la Suprema Corte Nos arreglamos Por debajo de la mesa Y les digo A ver Denme algún amparo Denme algún beneficio Y estos tipos Se querían salir con la suya Supimos Al final de cuentas Que seis personajes Seis consejeros Se querían sacar De la manga Esta situación Entonces ¿Qué es lo que dicen? Dicen Es que No, es que nosotros Somos muy buenos consejeros Nosotros Nos adecuamos A las circunstancias Nosotros queremos Hacerle un bien a México A ver ¿Por qué El Instituto Nacional Electoral No se baja sus sueldos? Pero si quiere el INE Que se baje el sueldo morena Que se baje el sueldo el PRI Que se baje el sueldo el PAN A ver También Ellos tienen que poner Su granito de arena Ellos también Se tienen que sumar A estas causas Yo les digo Al interior de la Suprema Corte Era un cochinero Veíamos el caso De Medina Mora Medina Mora Un ministro Que estuvo Hace algunos meses atrás En la Suprema Corte ¿Qué pasa? Vean Nada más eso en pantalla El Reino Unido Detecta depósitos millonarios Perdón Al ministro Eduardo Medina Mora Revela García Soto ¿Qué les parece? Ver este tipo De cochinadas Y así Con esta palabra Con esos términos Lo digo Ver a ministros corruptos Que tienen transferencias millonarias Que hacen las cosas chuecas Obviamente no nos deja Mensajes claros Y haciendo este tipo De cosas también Vean Nada más Cobrará pensión Todavía se van Con estas Cuentigantescas Y millonarias Pensiones Que va a cobrar Vean Nada más Cobrará pensión Arriba del millón Mensual Dos años Es impresionante Todos los favores Que le hizo Por supuesto Al Grupo Crimen organizado Como ustedes gusten llamarlo Denominarlo Perdón También Es de llamar la atención Esto lo recalcó Santiago Nieto Esto también fue parte De una investigación De parte del gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador Entonces ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De que la Suprema Corte Favorecía A los de arriba Estamos hablando Que la Suprema Corte Decía Bueno Vamos a echarle la manita A los consejeros Del INE Para que sigan Teniendo sus autos Sus comiditas Para que sigan Ganando mucho más Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Y no hay problema Nosotros Les ayudamos Nosotros les damos amparos Eso ya se acabó Y qué bueno Que llega Yasmín Esquivel Que pone a hacerse bien Las cosas Que argumenta Que da detalle Por qué toma Este tipo de resoluciones Y qué bueno Hay que felicitarla Hay que aplaudirle Este tipo de medidas Porque ya basta Que lo estén viendo La cara Estos personajes Ya basta Que quieran Seguirle viendo la cara Al presidente de México Diciendo Yo voy a ganar más Que lo que tú ganas Y no me vas a decir nada No Hay consecuencias Ya está la red De remuneraciones Perdón Que también Se lo reitero Una vez más Fue Por supuesta Desechada Por completo En el año 2018 Si bien en 2019 Ya está aplicada Pero Hay que recordar Personajes como Pérez Dayán Que lo tiene usted Ahí en pantalla Personajes como Medina Mora Se encargaron De algún momento Meterle el pie Al presidente de México Ahí está la nueva Ministra de la Suprema Corte Impulsando Esta Nueva estrategia Y este nuevo frente Ante estos organismos Autónomos Pues bueno amigos Muchas gracias Por habernos acompañado En este video Denle su pulgar arriba Suscríbanse a este canal Si todavía no se suscriben Compartan esta información Les dejo en la descripción Mi Twitter Y mi correo electrónico Por si gustan Enviarnos Un mensaje También les dejo En la descripción Nuestra cuenta de Paypal Y tarjetas Por si voluntariamente Apoyarnos con alguna donación Que pasen un excelente día Me despido Y nos vemos A la próxima A la próxima A la próxima Gracias.